¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, que nos llamen locos porque así será, a lo mejor contrario. Pero así, ese es el punto. Ese es el punto. Y hoy, 5 de junio, se lo digo. Sí, estamos caminando en un desierto. Es un desierto. Es un desierto cruel. Porque todo en nuestro alrededor, la gente sufre y sufre mucho. Pero ¿saben qué? Dos cosas. Tenemos muy clara cuál es la tierra prometida. Y jamás renunciaremos a ella. Lo segundo, este desierto no estamos solos. O dígalo ahí, Raúl. Y la red no va.